Cuando un gobierno usa la justicia para perseguir a sus oponentes políticos, eso significa un deterioro de la República y de las instituciones muy fuerte. La expresidenta ha estado a derecho siempre, lo va a seguir estando, pero pretendemos que en algún momento este país vuelva a tener una justicia independiente y se vuelvan a tratar las causas judiciales como corresponde, investigando a quienes tienen que ser investigados, y no mientras algunos pueden fugar millones de dólares de la Argentina, usa el Poder Ejecutivo al Poder Judicial para perseguir a aquellos que pueden ganar en las próximas elecciones. Entonces nuestra mayor preocupación con el juicio de hoy es que es un nuevo paso en el deterioro de las instituciones y de la República. Este juicio es parte del circo, como decían en una editorial de un diario muy importante del país, si no tenemos pan, démosle circo, eso pedían, acá lo tenemos. Recuerdo en este momento a Lula, un preso político y perseguido en Brasil, y a tantos otros. Creo que lo que necesitamos es definitivamente que quienes forman parte de este aparato judicial sean independientes del gobierno. No puede haber una justicia adicta al gobierno, no se puede manejar la justicia a control remoto, no puede haber, por ejemplo, alguien como Cristina Fernández, que tiene una imagen y una trascendencia política enorme, viniendo a comparecer, y un fiscal de la Nación como el señor Stornelli, que alegremente se niega a comparecer y no pasa nada. Gracias. 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 Gracias.